Freddy Cruz, vicepresidente de las Conimipimes, dijo que en estas fiestas patrias registran buena movilidad de turistas en bares y restaurantes, así como en diferentes balnearios, a pesar de la pandemia, y esto viene a favorecer al sector turismo. Hemos estado monitoreando, por así decir, y pensamos que ha habido una buena movilidad, a pesar de los ambientes negativos que existen. Todos los que son bares y restaurantes han estado con bastante gente. El Salvador Allende ha sido un lugar con mucha concentración de gente. Y luego todos los balnearios tradicionales, Granada, San Juan del Sur, Las Peñitas, todo esto nos están reportando que ha habido una movilidad turística nacional, lo cual nos alegra mucho porque creemos que favorece al turismo nacional, que ha sido, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Sin embargo, creo que la política nacional de dar un espacio de turismo y dar condiciones económicas ha tenido un beneficio bueno para los operadores turísticos nacionales. Ahora, también hay que mencionar que aparte de la vacaciones, aparte de la capacidad financiera, el hecho de que en restaurantes y otros lugares se ha eliminado el 15%, mejora los precios y favorece al turista. Creo que es una iniciativa buena en las condiciones en que estamos. En el turismo hemos notado, por ejemplo, también en el ecoturismo hemos tenido buena visitación a estar llegando gente para encontrarse con la naturaleza, disfrutar sanamente, porque también la gente considera que los espacios abiertos y naturales son menos contagiosos como tales. Cruz agrega que aunque no tiene cifras específicas, sí se percibe que hubo buenos resultados en comparación con el año pasado. Sí, mejor este año, definitivamente que las condiciones que se crearon, porque son condiciones creadas de vacaciones, de facilidad financiera, la sociedad, sí son, favorecieron el consumo, el consumo en general, digo yo, pero el consumo en particular del turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.